Hola, hola, vamos a reutilizar las mangas de nuestros jeans o pantalones o como lo llamen para hacer un crop top, yo no las voy a cortar por acá para sacar un solo, no los voy a dejar así doble, bueno lo que vamos a hacer es vamos a colocar cara con cara, esta la volteamos al lado o al revés, introducimos la que está al lado o al derecho, para que quede cara con cara, o sea derecho con derecho, las arreglamos muy bien acá, que nos quede costura con costura, que nos quede igual de largo, o sea igualito, ahora vamos a coser todo alrededor, para unir las dos mangas, cuando no tenemos, cuando no tenemos máquina yo prefiero coser así, como aquí quede más resistente, atrás, adelante tratando de que nos quede derecho una línea, atrás, también lo más derecho que sea posible, atrás y sale adelante, ahora, esto lo tenemos cosida, la volteamos, sacamos, sacamos, vamos a lombre el hilo, ahora así como hicimos acá, vamos a unir la parte de adelante, pero entonces, vamos a agarrarla así, más que igual, juntamos, cosemos por el lado que nos va a quedar por la parte de adentro, cosemos, unimos las dos, este lado lo voy a dejar por la parte que me quede para afuera, y esto es lo que viene en la parte de adelante, entonces la voy a unir por el lado que me va a quedar por dentro, cosemos, pero esta sí cosemos pegado las dos, no alrededor así como hicimos con la de atrás, sino costura recta mira, si tú quieres, si quieres ponerle cierre o botón en esta parte de adelante o en la parte de atrás, lo único que tiene que hacer es agarrar dobladillo de un lado, dobladillo del otro y hay que darle el cierre o hacerle los huequitos para los ales del botón, para que no le quede así entero, ahora, ahora, quiero colocarle que una tirita salga de acá del medio, para que quede así, pues corte dos tiras, iguales lo que voy a hacer ahora es coserlas, las voy a unir, las uno pues para que me quede igual de larga, donde va unido va a quedar en la parte de abajo, las uno, las uno y después las coso por el lado al revés, las coso toda la línea y en una punta dejo abierto para voltearla, bueno, bueno, aquí ya tenemos volteada, mira, está cosida la punta que cosimos, ahora vamos a coser la punta que vamos abierta por donde volteamos, ponen un poquito de paciencia, si tienen una plancha mucho mejor porque la pueden planchar, después de voltearla y le da mejor forma aquí, vamos a hacer como estilo una costura invisible, puedes tener paciencia un poquito, vamos así, vamos tratando de agarrar lo que nos quedó por dentro en la mitad, y bueno, así quedó nuestro tono, una parte de atrás, ahí me gusta que me queden así flojito, no sé, si a ti no te gusta, entonces lo que vas a hacer es agarrar estilo princesitos que no se marquen mucho, o simplemente le mete una gomita para que le quede todo arruchado, bueno, espero que les haya gustado, y si fue así, dedito arriba, no olvides suscribirte, besitos, bye bye,